Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Lisbeth, un gusto tenerlas nuevamente por aquí. Como pueden darse cuenta, en el video de hoy no estamos limpiando ni tampoco estoy compartiendo ni un tip de limpieza. En esta ocasión quiero agradecer a la compañía Newchick por haberme mandado estas hermosas prendas que próximamente estarán viendo más adelantito aquí en el video. Bueno, esta es una tienda, si no me equivoco, hace envíos internacionales. No estoy muy segura, voy a averiguarlo, lo voy a dejar por aquí si es que se hace o también lo estaré poniendo en el primer comentario. Así que, como les mencionaba, esta tienda es una tienda online que no solamente vende gran variedad de ropa para familia, sino que también vende zapatos, bolsos, carteras, joyería, artículos para el hogar. Vende muchísimas, muchísimas cosas para la organización. Cuando digo muchas, de verdad que yo anduve por ahí viendo y vende muchas cosas muy padres, muy innovadoras, por si están buscando pues para organizar su hogar. Ustedes saben que hace tiempo yo compartí un video cuando hice mi closet. Venden muchas cosas que me hubieran servido ahí, pero bueno, llegó tarde, llegó tarde la colaboración. Así que bueno, no olviden que también tenemos un código de descuento que se lo voy a dejar por aquí. También en la cajita de información estarán todos, todos, todos los enlaces para la tienda, estará el código de descuento, estarán los enlaces de la ropa que les estaré mostrando. Así que bueno, pónganseme cómodas y ahora sí vamos a comenzar. Voy a comenzar mostrándoles lo que más me gustó. Ok, viene todo en un empaque así. Tengo que mencionar un punto malo de esta tienda y no sé si es que vaya a hacer con todas las órdenes o solamente con esta orden. Vino tarde. Quiero recalcarles esto porque yo sé que muchos de ustedes confían en mí y hacen sus pedidos y a veces no les llega tiempo. Me tardó de dos semanas y media a tres semanas más o menos en llegar el paquete. Siento que fue bastante tiempo porque yo lo pedí antes de Easter, como una semana y media antes de Easter y llegó súper tarde. Así que me llegó creo que una semana después, algo así. Entonces sí, mis amores, quiero recalcarles eso. La calidad de la ropa es buena. Los precios también son muy accesibles. Pero el único punto malo es eso. Porque yo sé que muchos de ustedes a veces ordenan las cosas que las quieren ponerse, las que tienen en un evento y pues realmente no les quiero quedar mal. No les quiero decir que sí va a llegar. Tengo que ser muy sincera con todas ustedes ya que ustedes confían en mí. Así que bueno, voy a comenzar mostrándoles lo que más me gustó. Y hasta el último lo que casi no me gustó. Así que bueno, yo pedí puro vestido, solamente una blusa. El primer vestido es este color azul floreado. Les voy a dejar también como referencia mis medidas, mi estatura y mi peso ahí en la cajita de información para que más o menos ustedes tengan un... ¿Cómo les podría decir? Como que pues de ahí más o menos seguí. Toda la ropa que perdí es Estralash. Porque recuerden que es como una tienda china. Ustedes saben que esas tiendas corren pequeño. Entonces no quiero que me quede tan pegado. Y pues así que decidí ordenar todo Estralash. Lo primero va a ser este vestido. Es en color azul. Espero que lo puedan apreciar bien. Tiene flores. A mí me gustó porque es un vestido pegadito al cuerpo. Este sí lo pedí un poquito más grande. Creo que este es 1X porque leí que las medidas venían pequeño. Estira un poco solamente. Lo que me gustó es la tela. Es buenísima. No se trasluce. Trae un cierre en la parte de aquí atrás. Que es algo que me impresionó. Porque pensé que iba a ser un simple vestido como los que venden en Burlington. Ustedes saben que hay unos vestidos que cuestan como 15 dólares que son más o menos similares a estas telas. Pero de verdad que este fue el que más me gustó. La tela está espectacular. Les digo, es una tela muy buena. Y pues me encantó también ese detalle del cierre. Y en la parte de acá tiene como para que te cubra la pancita. Aquí me lo voy a estar midiendo para que ustedes lo estén viendo. De largo es un largo pues que uno puede usar. No es tan zancón porque también me encanta pedir cosas zancones. Pero en esta ocasión pedí puros vestiditos así más o menos que te queden como por la rodilla. Así decentes podríamos decir. Así que bueno, este fue uno de mis favoritos. Y el próximo vestido va a ser este. Que es cuadradito, color café. Cuadritos muy pequeños con blanco. Este me gustó mucho. Es una tela que no estira, debo de decir. Así que deben de tener mucho cuidado con las medidas. Es de tirantitos. En la parte de atrás está un poquito descubierto. No es que enseñes tanto la espalda. Solamente es un poquito. La caída es amplia. Así como pueden ver, es amplia. No es largo. Queda como a la rodilla más o menos. Y pues a mí en lo personal me encantó bastante. Porque cuando lo vi pensé combinarlo con una chavarra de mezclilla, unos tenis. Siento que te daría ese como toque más juvenil. No sé, a mí en lo personal me encantó. La tela es muy fresca. Como para ahora, para verano o para primavera con la chamarra. Entonces sí, mis amores. Me gustó bastante. Siento que te hace bonita figura. Esta parte de aquí queda súper pegadita. Y pues aquí queda amplio. Así que ustedes ahí lo estarán viendo. Y déjenme saber qué es lo que... Y bueno, mis amores. El próximo que yo ordené y no me llegó. Yo lo quería pues para Easter. Es este. Es un azul muy bajito. Ahorita que lo pruebe van a ver bien su color. Es de excelente, excelente calidad. Solamente que es así. Aquí pues cuando te lo pones es abierto. Tú lo ajustas con las cintas que trae. Y tiene holanes en la parte de aquí abajo. Holanes en la parte de aquí atrás. Es de manga larga. La manga larga es súper delgadita. O sea que no vas a tener calor. Y como les menciono. Me encantó la calidad de la tela. Muy muy buena. Te hace muy bonita figura. El cuello es en B. Así que ustedes saben que a mí me encantan mucho los vestidos en cuello B. Porque soy muy corta de mi cuello y eso. Y entonces siento que esto me hace que me vea un poquito más larga. Así que bueno. Este fue uno de mis favoritos también. Y como les menciono. Este tenía pensado ponerme en Easter. Pero quizás lo pues ahora lo use para otra ocasión. Ya que viene pues el día de las madres. También las graduaciones. Las primeras comuniones. Todo eso. Así que eso es lo que me gustó de ordenar bastantes vestidos en esta ocasión. Porque pues se avecinan bastantes eventos. Así que ahí pues les encargo. Código de descuento en la cajita de información. Y como les decía. Ordené puro vestido. Solamente una blusa. Siento que los vestidos últimamente me están llamando más mi atención. Porque pues los puedes combinar con bastantes cosas. Y siento que no sé. Me gustan mucho. No sé por qué. Últimamente. Así que bueno. Aquí como les mencioné. Puro vestido. El próximo es este. Este también es extra large. El azul también es extra large. Así que este es un vestido así súper casual. Como para salir a comer. O solamente para andar con las niñas. En sus eventos o cosas así. Este me gustó mucho. La tela tampoco estira nada. Este también me gustó bastante. Como para ponérmelo con la chamarrita de mezclilla. No sé. A mí me encanta bastante la chamarra de mezclilla. Por eso siempre les digo. Es de tirantes. Trae estos aquí. Que les haces unos moñitos. Si es que gustas hacerle los moñitos. Y si no. Pues solamente ponértela con la chamarra. La tela está pues hermosa. Esta tela. Les digo. Es de buenísima calidad. Esta. Esta. Es como de. No sé si es como de chifón. Como de esa tela. Pero se siente súper suavecita. De verdad. Que yo cuando lo vi. Me encantó el color amarillo. Trae flores. Son unas florecitas muy pequeñas. En color blancas. Color rositas. Trae el color verde. Siento que está muy para esta temporada de verano. Y pues siento que estos colores. Así como fuertes. Es como que yo que soy morenita. Siento que me resaltan bastantes. Así que quise aprovechar. Y me ordené este. También tiene la caída así amplia. En la parte de abajo. Y siento que ya sea que te lo pongas con unos. Guarachitos de taconcito. O que te los pongas este. Con unos tenis. Siento que se va a ver espectacular. No sé. Les digo. A mí me encantó bastante. Y eso es lo que me está gustando. Últimamente de los vestidos. Que pues. Los podemos combinar con muchísimas cosas. Es este en color verde. Es un verde. Este. Muy bonito. Les digo. Me impresionó bastante. Bastante. Bastante la tela. Tengo que recalcar eso. Que me encantó. La calidad de la tela. Que es de esos vestidos. Que a veces vemos por 40 dólares. 50 dólares. A mí de verdad. Que me gustó bastante. Eso de la tela. Estaba un poquito asustada. Dije quizás. Vengan pequeños. O tal vez. Este. No me guste la tela. No sé. Pero de verdad. Que me encantaron. Así que. Este es otro vestido. Más o menos. Al azul. Que me pedí para Easter. Vean. Este es un poquito diferente. Porque los solanes. Los trae aquí alrededor. También es de manga larga. La manga es así. Como tipo velito. Súper delgadita. Trae aquí pues. Este. Un cierre. Saben que me estoy recordando. Que más o menos. Se viene entrando. La tela. Con el romper. Ese color rosa fuerte. Se acuerdan del rosa mexicano. Que me puse. Cuando grabé. El video. De la sala. No sé si recuerden. Aquí les voy a poner una foto. Más o menos. Viene dándose con esa tela. Y recuerden. Que aquí él me costó. 50 dólares. Así que bueno. Estos. Muy económicos. Muy bonitos. Aquí en la parte. Trae un. Como holán. Para que te haga la cintura. Y como les digo. En cuello B. Que es algo que me está gustando bastante. Vean. Que bonito se ve. Parece como si fuera el romper. Pero en realidad. Es un vestido. Así que. También este. Es un. Un. Una talla. Extra large. Y no. Que les puedo decir. Mis amores. Está muy bonito. En la parte de aquí. Trae unos solanes. Pues ya nomás. Le amarras un moñito. Se ve muy padre. Y de excelente calidad. Bueno. Ya. El último vestido. Que les voy a estar mostrando. Es este. Que traigo puesto. Este. Me atreví a pedir. Algo totalmente diferente. En lo que va siendo. El estampado. Los colores. Ustedes saben que siempre. Voy como por muy clásico. Los colores. Pero en esta ocasión. Decidí pedirme. Un vestido un poquito. Diferente. Me gustó bastante. Como se veía. Ahí en la website. Y cuando llegué. Pensé que no iba a gustar. Cuando me lo pusiera. Pero sí. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Es. Su caída. Es más o menos. Pues como recta. No es como tipo A. Este. No está pegado. Como pueden ver. Eso es algo que me gustó bastante. Que no es pegado a las caderas. Trae un cintito en la parte de aquí. Que se amarra por la parte de atrás. Este no trae cierre. Este. La tela es muy 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 fresca. De verdad. Que no van a pasar calores con estas telas. Así que. Les digo. A mí en lo personal. Me encantó. También lo pedí en cuello B. Que también es algo que les he estado mencionando. Que me está llamando muchísimo la atención. Y las mangas son así como. Como bombon chinas. Que traen aquí. O este. Elástico. Así que si no las quieres traer. Pues largas. Te lo puedes. Más o menos. Doblar un poquito así. Para que sea como de tres cuartos. Así que bueno. Ya ustedes. Se lo acomodan. Como ustedes gusten. Pero sí. Este también fue uno de mis favoritos. Les digo. Algo diferente. Que casi nunca me atrevo a comprarme cosas estampadas. No sé por qué. Me gustan como se ven. Pero a la hora. Cuando yo me las pongo. Como que. Me da un poquito de. De. De miedito. No sé. No sé si ustedes. Si me explico con ustedes. Pero ya lo último que les voy a mostrar. Es esta blusa en color menta. Vean. Está súper bonita. Está súper bonita. En la parte de aquí. Pues las mangas. También es manga larga. Son como de este. Son como de velito. Más o menos. Lo único malo. Es que está llenita de estrellas. Así como lo escuchan. Yo pensé que solamente eran como bolitas. Que traían pues este. El brillito. Este color plateado. Pero quizás. No le leí. Y toda. Toda. Absolutamente. Toda. Está llena de estrellas. Y eso es algo que. No muy me gustó. La calidad es buenísima. Estira bastante. Es en cuello B. Es tipo así como batita. Para que te cubra pues. La pancita. O pues. Ustedes saben. A mí casi no me gusta. Enseña mucho. Mi panza de aquí. Más que nada. Cuando uso pantalones muy ajustados. Así que. Esta. Es lo único malo. Que no. No muy me llamó la atención. Todo eso. Porque. Pues las estrellas. La trae por todos lados. O sea. En la parte de atrás. En la parte de adelante. Como que el velito. Todo este velito que trae. Lo trae pues. Por todos lados. O si estrellada. Como que. Como que no. Les digo. Estira bastante. Buenísima calidad. Es algo que me gustó también muchísimo. Es una size extra large. Y como les menciono. Todos los enlaces estarán. En la cajita de información. Por ahí. Por si gustan. Aunque sea. Pasar a ver la tienda. Aunque no compre nada. Pueden pasar. Este. Ahí les voy a dejar también. El organizadores que venden. Venden muchísimos organizadores. No olviden que si van a ordenar algo. Pueden usar mi código de descuento. Que se los voy a dejar por aquí. Y también se los estaré dejando por allá. Ahora sí. Me despido de todas ustedes. No olviden regalarme su like. Compartir el video. Suscribirse. Si es la primera vez que me ven. Y por supuesto. Comentar. Y seguirme por Instagram. Aquí les voy a dejar el Instagram. Y también en la cajita de información. Se los voy a dejar. Así que bueno. Me despido de todas ustedes. Que pasen un feliz día. Y nos vemos en la próxima. Les mando una lluvia de bendiciones. Y adiós.